Bueno, creo que como ustedes mismos lo han dicho y lo han analizado, sabemos que ahora si entramos como se dice al margen de no cometer ningún error, de no perder, de sumar de a tres, tenemos cuatro partidos acá de local, los cuales como sea toca ganarlo para así mirar si estamos o no estamos en la fiesta de los ocho. ¿Por qué la falta de definición? Creo que por ahí hemos trabajado eso, uno entiende a los compañeros que de pronto se sienten con la necesidad de marcar y por ende por ahí se afana uno de no tener tranquilidad cuando hay la forma de definir. ¿Y para usted fue el mejor partido que se jugó Deportivo Paso del semestre? Creo que hemos tenido partidos muy buenos y como te digo, desafortunadamente no se notan por lo que no se gana, no se concretan las opciones que por ahí creamos. La tabla es apretada, definitivamente sumar frente a Santa Fe y después frente a Nacional si es prioridad. La prioridad está hacer los 12 puntos que tenemos acá de local y conseguir un resultado positivo por fuera que va a ser muy bueno si llegamos a conseguir eso.